Hola compis, mirad, hoy os traigo un nacimiento, una Virgen María, un San José, un niño Jesús y bueno pues espero que os guste a mí, la verdad es que me ha encantado, es el primer nacimiento que hago y me ha gustado compartirlo con vosotras y además os presento una forma distinta de tener nuestro nacimiento ¿Por qué? Muy sencillo, mirad, he puesto al niño Jesús, ya sabéis que me gustan las cositas de quita y pon y en esta ocasión también lo es, le he puesto una cunita con unos soportes y un poquito de peluchito aquí podrán tenerlo siempre que ellos deseen mirar a su bebé de esta forma también tanto San José como la Virgen, los voy a poner así para que lo veáis mejor pueden acunar a su bebé si les apetece, ¿veis? tanto una como el otro mirad, no me digáis que no es tierno, este momento es una verdadera pasada, a mí me gusta muchísimo espero que a vosotras también os guste y por supuesto si queréis ver como lo he hecho quedaros conmigo hasta el final del vídeo que os voy a enseñar todos los truquis y toda la forma de hacer este precioso, sencillo y fácil nacimiento manos a la aguja, quedamos con el vídeo